¡Viva! 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 Esta noche Como todas la noche Voy a ser mi día, de una y mil maridas Esa noche, como todas las noches Entre mis fantasías, yo siempre te voy a llegar Y olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer y un amigo, se debe respetar Amor, mira, es el trabajo de morir a ti ¡Gracias, fuerte! Así es nuestro amor ¡Gracias! Amor, mira Amor, mira, es el trabajo de morir a ti Es que todo te amora Amor, mira, es el trabajo de morir a ti Escucha, escucha Para toda la gente Para todos los presentes Que me quiero agregar al Instagram Instagram, escucha Arroba, Dani Banda 1 Arroba, Dani Banda 1 Instagram En el Facebook Grupo 1 Oficial Chau, chau En un cuento En un cuento Que Dios lo bendiga Bendiciones para todos Chau